Un balance positivo, el balance del año 2013 creo que es positivo tratando de darle algún tipo de calificación a esta actividad que sabemos que lo lógico, lo lindo sería que la gente no tenga de qué quejarse. Lo positivo está en que tenemos la posibilidad de brindarle respuesta a aquella demanda de nuestros vecinos que no encuentran solución en las empresas prestadoras de servicio. Nosotros tenemos un promedio de unos 120 reclamos mensuales, así que estamos en aproximadamente unos 2.000 reclamos anuales. Lo que implica en función de los pasos que hay que dar antes de encontrar algún tipo de solución, cuando es posible, esto nos lleva a que tenemos un promedio de 3.000 o 3.500 audiencias al año porque normalmente no se resuelven en la primera o segunda audiencia, sino que lleva un poquito más de tiempo. Y sigue en la cabeza de la estadística la telefonía celular, junto con la telefonía en general, en cabeza la telefonía celular, que es la que de alguna manera están las empresas en mejor condición de ofrecer algún tipo de respuesta y sumado a lo que es telefonía fija, que si bien también abordan algún tipo de solución, da un poquito más de trabajo, suponemos que por la falta de inversión. Otro servicio que presenta muchas dificultades es el servicio de energía eléctrica, aunque no sea en una época como la de verano, donde hay tantos cortes, siempre ellos suelen tener muchas quejas. Nosotros tratamos de informar al consumidor dónde tiene que llevar adelante su reclamo. El que regula esto es el ENRE, el ENRE tiene establecido un sistema de recepción de reclamos que funciona, se puede hacer a través de la web, a través de mensajes de texto o personalmente lo pueden hacer en el ENRE, entonces lo que hacemos es informarle a la gente cuáles son estos pasos que tiene que dar, de alguna manera controlar de qué forma realizan el reclamo, pero el reclamo tratamos de que se haga directamente en el ENRE porque nuestra intervención lo único que estaría haciendo es dilatar la solución del problema. Nuestra atención está puesta en brindarle facilidad al vecino para encontrar una respuesta a su reclamo. No todos los reclamos tratamos de que se hagan acá. Si bien recepcionamos toda la demanda, en algunos casos este requerimiento termina en una audiencia, en la formación de un expediente y en otros casos seguramente van a recibir la información clara de cómo llevar adelante ese reclamo.